Esta madrugada en Guayaquil luego de un allanamiento liderado por la Fiscalía fue detenido el jugador Gabriel Cortés alrededor de las 3 de la mañana en su domicilio ubicado en una urbanización de la vía a la costa. Se realizaron 29 allanamientos, uno en Guayaquil en donde fue detenido el jugador. Mencionó un oficial de la Policía Nacional. También mencionó que podría tener vínculos relacionados con los tiguerones. Cortés fue trasladado a Esmeraldas para ser puesto a órdenes de la autoridad judicial. Este operativo se ejecutó en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada. La Fiscalía se pronunció al respecto y esto fue lo que mencionaron. Que hoy ha terminado justamente con este operativo de 18 personas privadas de libertad con boleta de captura previa. Aquí no hay flagrancia, aquí hay ya todo un proceso de investigación en donde se han encontrado los indicios suficientes y los mecanismos de asociación de toda esta organización a quien nosotros creemos es responsable de muchos de los hechos violentos que han sucedido en la provincia e inclusive en otros lugares. Adicionalmente en los allanamientos y en las diferentes actividades que durante la noche se realizaron conjuntamente con la Quiscalía se han logrado retirar de las calles 16 armas. Decirles que entre este grupo de personas que hoy han sido privadas de libertad se han encontrado responsabilidades en tres uniformados miembros de la Policía Nacional en servicio activo que también son colocados para juzgamiento de la administración de justicia y en lo interno, en lo administrativo, la inspectoría y asuntos internos de la institución tomará los procedimientos que corresponden. Decirles además que existe la participación de un conocido deportista del país a quien no solamente nosotros creemos tiene participación sino era quien ordenaba y quien recibía la información respecto de las personas que los sicarios habían agredido privándoles de la vida. Todo esto se encuentra ya en carácter reservado, todo esto se encuentra en una indagación. Además de felicitar a la Policía Nacional y a la Fiscalía, el Gobierno Nacional también exhorta a la Administración de Justicia. Aquí hemos trabajado en conjunto con Fiscalía. Se han logrado muchas de las acciones judiciales para que los allanamientos y las detenciones efectivicen, pero corresponde que el debido proceso y en un juicio justo reciban la sanción penal que corresponde. Para más información deportiva síguenos en nuestras redes sociales como Empatados y Canal Armonía TV.